Amigas y amigos de Ángel Metropolitano, soy César Aldama, ya es jueves, las breves del Ángel. Comenzamos con la mañanera del presidente López Obrador. Estuvieron varios secretarios ahí. Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, para hablar de las reformas constitucionales que ya han avanzado. Primero, la Guardia Nacional, que ya se aprobó en todos los congresos locales, como quería el presidente. También la de extinción de dominio y una muy importante, la del artículo 19 constitucional, que amplía el catálogo de delitos graves o que requieren prisión preventiva oficiosa. Ojo con esto, porque también estuvo ahí Santiago Nieto. Pero él para hablar de una investigación que ha iniciado el gobierno en contra de las empresas detrás de una serie televisiva que se llamó El Populismo en América Latina y que causó mucha polémica durante la campaña presidencial. No vaya a ser que cuando se publique la reforma constitucional del artículo 19 le quieran cuadrar delito electoral a los empresarios detrás de esa serie polémica. Ya veremos. Por otra parte, el secretario de la Defensa y el secretario de Seguridad Ciudadana informaron en conjunto todos los detalles que se conocen de las personas presuntamente plagiadas en un camión allá en Tamaulipas. Tienen incluso los nombres de cada uno de los desaparecidos. Ya veremos en qué acaba la investigación. Genaro García Luna, el poderoso secretario de Seguridad de Felipe Calderón, está otra vez en el ojo del huracán. Ahora una investigación especial de Univisión revela que habría entregado información sensible, información privilegiada, pero también mucho dinero a la empresa Isid, una empresa de origen israelí. Y los empresarios que están detrás de ella, los Weinberg, habrían correspondido a Genaro García Luna con amistad sincera, pero también con propiedades multimillonarias en Miami que fueron puestas a su disposición para que se siguiera dando la gran vida. Recordemos que García Luna también fue mencionado en el juicio del siglo por haber recibido maletines llenos de millones de dólares. La novela del Brexit está en sus últimos capítulos. El martes, Theresa May no logró convencer al Parlamento de los términos que acordó ya con la Unión Europea para este divorcio. Ayer miércoles hubo una segunda votación, pero también se rechazó la posibilidad de salirse de la Unión Europea sin ningún acuerdo. Hoy jueves es crucial porque se puede acordar una prórroga, es decir, pedirle a la Unión Europea que no sea el 29 de marzo, sino posteriormente cuando se vaya la Gran Bretaña de este bloque. ¿En qué nos puede afectar? Bueno, pues es la quinta economía mundial y causaría inestabilidad si no se logra un buen acuerdo. Estaremos atentos. Las consecuencias para Boeing después del avionazo en Etiopía este fin de semana continúan. Ayer Donald Trump ya de plano dijo que se cancelen todos los vuelos que tengan que ver con los 737 MAX 8 y MAX 9. Y de hecho, toda la familia de este diseño especial de Boeing ya no puede volar a nivel internacional. Colombia restringió también desde ayer su espacio aéreo para este tipo de aviones. Y Boeing está empezando a recibir demandas por las afectaciones económicas de las aerolíneas debido a esto. ¿A usted le gustaría tener un iPhone o el teléfono de última generación con sus audífonos inalámbricos? ¿A poco no? Los AirPods, por ejemplo. Bueno, pues escuche esto. Por lo menos 250 científicos a nivel mundial han firmado una carta con una advertencia para la OMS y para la ONU diciéndoles que pueden ser cancerígenos por la radiación que llevan hasta el cerebro. Así que mucha atención, ¿eh? Y cerramos con esta propuesta, a lo mejor para un fin de semana largo o para su próximo viaje. Escuche. El World Restaurant Awards entregó su premio como mejor restaurante del mundo a un lugar íntimo, a un lugar que está frente a la playa y que es para 20 comensales. Se llama Wolfgat y es encabezado por Cobus van der Merwe. Así se llama el chef titular. El problema es que usted, si quiere ir, si le gusta la buena atención y la buena comida, pues va a tener que viajar hasta Sudáfrica, que es donde se encuentra, más o menos cerca de Ciudad del Cabo. ¿Acepta o no? Estas son las breves de jueves. Yo soy César Aldama. Síganos, comparta y si quiere más información, angelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.